Amigos quiero que vean esta joyita nada más, tenemos el sable de luz de Darth Vader, así es amigos, miren nada más esta joyita Sable de luz, la nueva arma mítica y en este vídeo les voy a explicar cómo conseguirlo Al empezar la partida vamos a notar que hay una navecita que aparece Esta navecita va a ir a distintos puntos dependiendo de la partida, no siempre va a ser el mismo lugar Y lo que va a hacer es que se va a ir a una base especial donde va a salir nuestro nuevo NPC y enemigo Darth Vader Pues lo que tenemos que hacer es seguir a la nave y vamos a encontrar ahí a nuestro NPC y rival Como dato curioso si perdiste la nave y no la viste empezando la partida porque hay veces donde no se ve Va a dejar un destello azul la zona donde va a salir Darth Vader También van a salir unos focos rojos por así decirlo Son los que estamos viendo en pantalla, así que consigamos loot y vamos por ahí Aquí tenemos a nuestro NPC Darth Vader que en este caso salió en esa parte ¡Uy! Tranquilo amigo, tranquilo mi brother ¡Uy! Venga ¡Uy! Amigo, estás muerto nene 4000 puntos de XP da matar a Darth Vader Y nos va a dar su increíble láser de... ahí está, sale de luz Darth Vader Nos cubrimos Golpeamos y lo podemos hasta lanzar Bastante interesante cómo conseguir esto, eh Como ven no es tan fácil como digamos pero se puede conseguir bastante fácil si llegas con buen loot Así es como funciona y si por lo visto nos vamos a cubrir y lo podemos usar a distancia Así que es la manera en la cual vamos a poder conseguir a Darth Vader con su sable de luz La nueva arma mítica Así que es lo que nos va a dar